Buenas tardes, Bogotá enfrenta una nueva alerta amarilla por el deterioro en la calidad del aire, esta vez en toda la ciudad. Hoy iniciarán las restricciones para vehículos de carga y empresas y mañana habrá pico y placa para vehículos particulares y motos. Pero ¿cuáles son las fuentes que originan estos niveles de contaminación que están afectando a la ciudad? Tenemos ahora reportes en vivo desde Bogotá y otros lugares del país, pero vamos a iniciar con Héctor Rojas, que tiene los detalles de lo que pasa en Bogotá. Catalina, mire, pues de acuerdo con las autoridades, el transporte de carga aporta el 30.4% de esta contaminación. Y hay que decir precisamente y aclarar que esta alerta amarilla no solamente depende de los vehículos, sino todo lo que está generando los incendios forestales en las diferentes zonas del país. Justamente el decreto 840, por el que hace algunas semanas los volqueteros y los transportadores estaban protestando, pues justamente dice la Secretaría de Ambiente y de Movilidad, que este decreto se suspende en estos momentos y comienza a aplicarse esta nueva alerta amarilla respecto al pico y placa. Pero ¿cuáles son los vehículos que más contaminan? Aquí se los presentamos. Las restricciones decretadas por el distrito debido a la alerta amarilla comenzarán hoy a las 5 de la tarde con los vehículos de carga de más de 10 años. Las empresas también serán puestas en cintura. Aquellos que usan combustibles fósiles, tanto sólidos como líquidos, carbón, ACPM, deben apagar sus calderas o métodos de combustión de las 12 de la noche a las 12 del día, todo el tiempo que dure la alerta. Es importante destacar que esta alerta amarilla se generó además por los incendios forestales y puntos calientes que hay en Colombia y Venezuela. Sin embargo, según las autoridades y como se observa en esta gráfica, el transporte de carga con el 30,4% y las industrias con el 21% son los que más generan contaminación. Es decir, que las fuentes móviles que incluyen todo el transporte en la ciudad aportan el 79% de la contaminación. Después del transporte de carga, le siguen los camperos y camionetas con el 13,2%, el SITP provisional con el 9,7%, las motocicletas con el 9,2% y el SITP alimentadores y zonal con el 5,7%. Quienes infrinjan las medidas serán sancionados. Más o menos 438 mil pesos, pero la invitación de nuevo es a que todos seamos responsables. Incluso se recomienda no hacer deporte al aire libre en horas de la mañana, pero ¿qué opinan algunos ciudadanos de la medida? Sí, yo creo que el aire es responsabilidad de todos. Todos tenemos que pensar qué hacer para que el aire sea mejor. Ya si uno no puede salir y no puede hacer ejercicios, para mí es terrible. Según el distrito, con estas restricciones se espera mejorar la calidad del aire y levantar las medidas preventivas lo antes posible. En estos momentos la temperatura promedio en Bogotá es de 18 grados centígrados y es un sol bastante picante, muy radiante, algo inusual en la capital colombiana. Y dicen precisamente las autoridades que este cambio de clima muy helado en la noche o en la madrugada y sobre el mediodía, lo picante es lo que también está generando esta afectación al clima. Pero ¿cuáles son las medidas que han puesto precisamente las autoridades? Aquí se los contamos. La mala calidad del aire en las últimas horas en Bogotá obligó al distrito a tomar medidas inmediatas. Bogotá declara de nuevo alerta amarilla en esta ocasión en toda la ciudad. Debido a que las estaciones de monitoreo de calidad del aire Carvajal-Sevillana, Kennedy, Fontibón y Carrera Séptima mostraron preocupantes niveles de concentración de material particulado, las medidas ambientales ahora serán más extremas. A partir de este sábado, 7 de marzo, los vehículos particulares tendrán pico y placa en el horario de 6 y 30 de la mañana a 6 de la tarde, horario extendido, empezando con la placa impar. Y el día domingo, 8 de marzo, aplica para la placa par desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. De lunes a viernes y hasta que se levante la medida, el pico y placa será extendido. Es decir, dependiendo de la placa, ya no será en dos franjas horarias, sino todo el día. El lunes 9 de marzo comienza la restricción para las placas impares y mucha atención porque las motos también están incluidas. Las motos tienen pico y placa en el marco de la alerta amarilla. Último número de placa con las fechas establecidas, al igual que los vehículos particulares. Para el caso de la industria y los vehículos de carga, también hay restricciones. Vamos a empezar con restricciones para la industria a partir de la medianoche y para los vehículos de carga a partir de las 5 de la tarde. Las restricciones serán de carácter indefinido, hasta tanto mejor en las condiciones de calidad del aire. Recuerden que desde el día de mañana, tanto motos como vehículos particulares no podrán salir a la calle, de acuerdo al pico y placa establecido por las autoridades. Y durante este fin de semana se estará justamente monitoreando los niveles y la calidad del aire para determinar qué tantos días se debe extender, que inicialmente, dice la Secretaría de Ambiente, podría extenderse hasta finales de la próxima semana, pero todo depende de acuerdo a cómo mejore o empeore la calidad del aire en Bogotá. Desde la carrera 30 en Bogotá, Héctor Rojas, Noticias Caracol. Gracias Héctor. Ahora demos un poco de contexto a lo que está pasando. En este momento hay nueve incendios forestales que tienen injerencia en la alerta que se activó por la deficiente calidad del aire en Bogotá. La ubicación de estos incendios es la siguiente. Tres de ellos están en Cundinamarca, puntualmente en los municipios de Ubalá, Fómeque y Quetame. En Boyacá están activos los incendios de Moniquirá, Tibasosa y también el de Pajarito. En el departamento de Casanare está el de Trinidad y también el de Zamacá. Y el más grande, ubicado en el Bichada, que arrasó con más de 20 mil hectáreas en inmediaciones del río Vita. Estos incendios están generando millones de partículas de monóxido de carbono, partículas que viajan miles de kilómetros hacia el centro del país y que contribuyen a aumentar los agentes contaminantes en el aire que circulan en una ciudad como Bogotá. Pero ahora, por primera vez, volviendo al tema de la capital, las medidas, las motos, fueron incluidas en esas restricciones de circulación vial para bajar los índices de contaminación ambiental en Bogotá. Andrea Restrepo, ¿cuántas motos hay en la capital y qué se dice desde ese sector? Miren, en Colombia son aproximadamente 8 millones de motos, esto según cifras de la Cámara Automotriz asociada a la ANDI. De esta cifra, 13,5% se encuentra en Bogotá. La mayoría de los usuarios son de estrato 1, 2 y 3, no solamente de Bogotá, sino también de los municipios aledaños a la sabana. Con quienes hemos conversado, pues, se manifiestan conformes con estas medidas porque todos están con la disponibilidad de colaborar para disminuir esta contaminación en el ambiente. Sin embargo, señalan que se deberían estudiar otro tipo de medidas que afecten menos, sobre todo el tema laboral. Tatiana se moviliza en moto desde hace tres años. Es un medio de transporte para llevar a sus hijos al colegio y luego ir al trabajo. La usa tres y cuatro veces al día porque la moto se ha convertido en una necesidad para su día a día. Pues el tráfico acá en Bogotá no es muy bueno. El Transmilenio, obvio, es demasiado malo el servicio y no, es mi medio de transporte. Aunque está de acuerdo con las medidas para bajar los índices de contaminación ambiental, estas restricciones la perjudican porque vive saliendo de Bogotá y tiene este pequeño negocio de comida en la 80 con carrera 64. Además, es madre cabeza de familia y trabaja de domingo a domingo. Pues ya le tocaría uno plan B, no sé, bicicleta, Transmilenio. Según la Cámara Automotriz de la Andy, no se deberían incluir las motos en esta medida porque quienes las usan pertenecen la mayoría a los estratos 1, 2 y 3 y es su instrumento de trabajo para mensajería, técnicos, domicilios, entre otros. Hasta el momento pues no nos informamos acerca de la medida porque creo que la informaron fue hasta ayer por los medios de comunicación. Tenemos muchos carros que superan más de 20 años, ¿sí? Si nosotros pagamos una revisión tecnomecánica, se supone que nuestros carros y nuestras motocicletas están bien. Entonces, ¿por qué no se están restringiendo? En Colombia son 8 millones de motos y el 13.5% están en Bogotá. La gente está comprando moto porque es más barato pagar la cota inicial de una motocicleta que salir a montarse en un sistema de transporte nefasto. Desde el sector comercio también se están buscando medidas para mitigar la afectación. Los establecimientos, no solamente comerciales, sino también el sector financiero, sector industrial, sector académico, sector salud, tenga abiertas sus puertas y las personas puedan ir en la noche o en la madrugada a hacer las vueltas que tengan que hacer. Los habitantes de Bogotá lo que esperan es un transporte seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente. Entre las propuestas del sector comercio, por ejemplo, insisten en esta medida del horario extendido. De esta manera, tanto consumidores como usuarios en general podrían hacer sus diligencias antes o después del pico y placa, no solamente en fines de semana, sino también en semanas. Ya el próximo mes de abril se comenzaría con un piloto en un sector de la capital para ver qué tal avanza esta medida. Desde el centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.